Hola familia, bienvenidos a un video más del canal del oráculo. Soy Baba Leonardo de Ogún, dirigente del templo Escuela Ilea Sheik Bab-Wori y en este video les voy a hablar sobre el Yu-Tiriri. Bien, para comenzar a hablar de este Yu me gustaría hacer una referencia al nombre en sí mismo que es uno de los pocos Yu que tiene su nombre en Yoruba y la palabra Tiriri que es compuesta quiere decir el que ve o el que lo ha visto todo o el que lo ha descubierto todas las cosas. Tiene por supuesto una relación con la evidencia, con la capacidad de ver pero también tiene una relación con la sabiduría y esta relación con la sabiduría tiene que ver con que ha tenido todas las experiencias necesarias para el ser humano para llegar a desarrollar un cierto carácter o una cierta percepción de la vida, del entorno y de las actitudes humanas que le llevan a esa sabiduría. No es solamente ver como el que ve como un espectador sino tiene que ver con vivencia, tiene que ver con tener experiencias que lo han llevado a una forma de pensar trascendente. Es decir, se ha quemado por el fuego de las experiencias que desgraciadamente la mayoría han sido malas y de ahí también viene un poco su postura porque él según dicen algunas parábolas dentro de la King Banda se ha infiltrado dentro del harem de Le Shurei y ha tenido relaciones sexuales con algunas mujeres de allí. Por este motivo lo convirtieron en eunuco y de esta manera él tuvo esa experiencia negativa de causa y efecto es decir, las consecuencias de su debilidad sexual pero que a la vez le abrió las puertas a otra percepción porque en la antigüedad los eunucos tenían la preferencia de poder entrar en los lugares donde estaban las mujeres y participar de todo lo que hacían las mujeres es decir, de rituales secretos exclusivamente femeninos y de estar dentro de todas las actividades femeninas siendo hombre entonces este eunuco es uno de los pocos eunuco hombres que puede estar en todas las actividades femeninas resulta ser como una evolución del eunuco de las dos cabezas que es un eunuco que es masculino y femenino solo que mientras este eunuco tiene digamos las dos posibilidades de ser masculino y femenino es como un andrógino es decir, tiene los dos sexos en el caso de tirirí no tiene ninguno sería como el tercer sexo que le llaman entonces esto en primer lugar le da la posibilidad de estar en la encrucijada femenina que ya esta sería digamos su morada más característica que es entonces la morada que tiene forma perdón, la encrucijada que tiene forma de Y y de esta manera él puede, es uno de los pocos es yo, como decía yo, hombre que está dentro de la energía femenina con lo cual trabaja muy directamente entonces también con Calunga y dentro de su morada estarían los cruceros y los cementerios también recordemos que este es un embajador y como tal pues tiene varias moradas dependiendo de cual sea y esto es también por lo que se le llama que quiere decir que tiene los caminos abiertos para poder entrar en donde él quiera también este nombre hace alusión un poco a la astucia a la capacidad de resolver problemas y todo tiene que ver también evidentemente por el tema de la sabiduría que dije antes, de las experiencias vividas también tenemos otra cosa que tener en cuenta con respecto a ser eunuco que el eunuco era considerado una persona muy capaz para dar consejos ¿por qué? porque no estaba influenciado por una de las cosas que tienen que ver con la parte animal del ser humano que es la parte sexual entonces como no tiene esta parte animalizada entonces la parte humana mental digamos la parte de poder pensar con más claridad y poder sacar ciertas conclusiones o decir ciertos consejos con un nivel de sabiduría superior tiene que ver con que no tenga sus genitales bien, podemos ver que en torno a esta parte de los genitales tiene mucho para expandir y de ahí derivan un montón de cosas también con respecto a diriri bien, este yu entonces trabaja a las órdenes o como representante del yu siete encrucijadas entonces también está muy relacionado con todas las que son las actividades humanas de esta manera podemos ver que él también hace digamos una cosa que estaría como si fuera lo contrario de el yu beludo o ese tipo de yu como el yu de los ríos el yu de lodo también que son yu que están más ligados a la parte animal que trabajan más con el animal de poder y todo esto mientras que el yu teriri está en la fase contraria trabaja digamos la parte más humanizada la parte más lógica la parte más intelectual también la parte también un poco más como digo también dentro del hombre la parte femenina o incluso mejor dicho la parte neutra es decir, ni femenino ni masculino ninguno de los dos lo que le permite tener una percepción distinta bien, esto correspondiente a la morada correspondiente a la pareja es decir, a la compagina que complementa a yu tv evidentemente pueden ser muchas teniendo como principal o generalmente la que lo acompaña más es María Padilla que es la otra entidad de la parte femenina que puede hacer una cosa parecida puede ser Pompagira Reina puede ser Rosa Bermela dependiendo de su morada tendrá una Pompagira específica que estará relacionado más específicamente como digo con su trabajo tenemos que ver que también tiene mucho trabajo como decía con Calunga con las almas y con todo esto pero también al mismo tiempo tiene mucho trabajo con el tema de la encrucijada de los caminos él es compadre de Trancarrúa también que es el otro colaborador de el SU7 Encrucijadas y entonces ellos trabajan de una forma que también está muy complementaria es muy complementaria o está muy complementada estos dos son espíritus que tienen los dos relación con la parte como decía mental lógica o intelectual bien bueno entonces la Pompagira que acompañará a Tiriri tiene relación con su morada puede ser entonces Rosa Bermela puede ser María Padilla puede ser hasta Pompagira Reina en algunos casos tengamos en cuenta como decía que este SU7 tiene mucha amplitud frente a la Pompagira con la que puede acompañar porque él está en todas las moradas de Pompagira siempre en la generalidad de él será como digo Pompagira Reina de encrucijadas o Pompagira Reina de cementerio como digo la pareja más clásica será María Padilla si bien con respecto a cómo se viste o cómo se representa pues generalmente suele ser de una forma muy elegante con galera o sombrero de varias formas de sombrero puede ser boina y normalmente no lleva capa aunque puede hacerlo por su ligación con Calunga también lo que sí suele llevar es un centro de mando porque él dentro de su área de trabajo siempre es un fiscalizador es decir es un espíritu que trae cierta potestad como decía antes es un consejero entonces tiene esa autoridad de poder decir algo y que su palabra sea de un peso importante ¿sí? entonces podemos ver de este Yu que que es un Yu realmente que tiene una capacidad importante dentro de donde pisa digamos tiene un peso importante ¿sí? entonces por esto tiene el bastón ese símbolo de mando ¿sí? bien para terminar la parte de cómo se viste sus colores son rojo y negro o blanco y negro dependiendo de cuál sea la forma de trabajar la morada o las cualidades más específicas de esa entidad de general o sea de ese espíritu que se representa o se presenta como es Yu Tiri ¿sí? bueno ya ha nombrado entonces la morada ya ha nombrado la pareja ya ha nombrado cómo se viste así que este video lo dejaré por aquí dale me gusta si te ha gustado el video no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita de las notificaciones para recibir los próximos videos y también de dejar en tus comentarios si quieres complementar esta información con algo más sobre Yu Tiri algo que resulte interesante y que pueda darnos información a todos para para acrecentar para dar crecimiento a la información de este video y también de ayudarnos compartiendo esto en las redes sociales hablándole a la gente que le puede interesar de que existe este video con esta información que está interesante y que pues yo creo que es muy bueno compartir para poder dar crecimiento y para poder dar también otro punto de vista a lo que es la quimbanda para poder mostrar que la quimbanda es mucho más que tomar fumar y cantar en frente al tambor si bien allá al afia y nos vemos en próximos videos y nos vemos